Hoy en la noche crema, hoy de alguna manera estrena equipo universitario de deportes, pero también va a haber un full day, ¿no? Es decir, hay actividades todo el día. Martín Lino, coméntanos por favor sobre los puntos de seguridad que se han trazado. Adelante. Así es, Nicolás, como tú lo mismo lo dices, aquí en el Estadio Nacional más tarde se va a realizar la noche crema, uno de los eventos más esperados por los hinchas de universitario de deportes en todo el año. La Policía Nacional alista un plan de seguridad y además de un plan de desvíos para evitar que haya congestionamiento en esta zona de Lima. Nos encontramos en este momento con el general Mario Arata, jefe de la región policial Lima, y el general Jorge Lam, director de tránsito, que nos van a dar más detalles respecto a lo que va a ocurrir dentro de unas horas. General Arata, ¿en qué consiste este plan de seguridad por la noche crema? Sí, buenos días. Es un plan de operaciones que ha diseñado el comando institucional, que ya está jugando a partir de hoy día, de estas horas, de la mañana, con la finalidad de distribuir todos sus recursos humanos y logísticos, con la finalidad de darle la mayor tranquilidad posible al desarrollo de este evento. Para tal evento se ha previsto un promedio de 1.948 efectivos policiales de las diferentes unidades policiales, llámese tránsito, llámese unidades de servicios especiales, escuadrón de emergencia, el grupo Ternal, el escuadrón verde, el patrullaje de las comisarías, personal de inteligencia, en fin, caballos, canes, policía canina, todo un despliegue policial, de tal manera que aseguremos que este evento se desarrolle con la mayor tranquilidad, como debe ser en todos los eventos deportivos. Claro que sí, ¿no? Es muy importante el tema de que se realice esto como una fiesta deportiva, lo que es así. Entonces, ¿están listos para evitar cualquier acto de vandalismo que pueda ocurrir? Sí, y si por ahí pretendieran a un grupúsculo minúsculo que quiera alterar el orden público, la policía general lo va a detener y lo va a poner a disposición de las autoridades competentes, ¿no? Hay que tener cuidado, algunas recomendaciones, venir temprano si traen su vehículo, que lo ideal es que no lo traigan, pero si lo traen, vengan lo más temprano posible. A partir de las 4 de la tarde ya van a estar aperturadas las plazas de estacionamiento del estadio. No van a salir los vehículos después que salga el grueso de los aficionados del estadio monumental. Esto lo estamos haciendo por un tema de seguridad para los conductores o los pasajeros de este vehículo o también para los peatones, porque va a haber una congestión de tránsito natural por el tema de la capacidad de la vía, ¿no? El tránsito ya ha desplegado todos sus esfuerzos también, igual que la policía de la región policial Lima. En fin, esperemos que al final del encuentro estemos hablando de una alegría, ¿no? De que todo sea desarrollado con la mayor tranquilidad posible. Así es, y justamente respecto al tránsito y sobre los accesos que van a haber y el plan de desvío, nos encontramos con el general Jorge Lam de la División Justamente de Tránsito de la Policía. ¿Cuál va a ser el plan de desvío, general? Muy buenos días. La Policía de Tránsito ha armado un dispositivo que viene desde la avenida Javier Prado con aviación. Tenemos el croquis que quizás de repente lo puedan ponchar, donde tenemos vías alternas para que los conductores puedan llegar libremente y con tranquilidad hacia el Estadio Monumental. La recomendación es que vengan temprano, evitar venir con vehículos, pero si es que lo vienen, bueno, tenemos la avenida Separadora Industrial, la avenida Constructores, la Fontana y la Molina como vías alternas. La vía principal, lógicamente, es la avenida Javier Prado, pero ya sabemos que ante grandes eventos deportivos o artísticos que se producen en este lugar, se han armado grandes congestiones vehiculares que no solamente afecta el distrito de Surco o la avenida Javier Prado. Esto afecta, pues, muchas veces hasta el centro de Lima, porque la congestión de la Javier Prado llega hasta lo que es la vía expresa y la vía expresa se congestiona y llega hasta la Plaza Grau. Parece mentira, pero es así. Entonces, los conductores pueden accesar hacia el Estadio Monumental. También, como lo repito, por la avenida Separadora Industrial, Constructores, la Molina y la Fontana. Hay estacionamientos, pero están limitados. Entonces, se recomienda que no vengan porque posteriormente no van a tener dónde dejar sus vehículos. General, por favor, resáltenos, ¿desde qué hora va a aplicar este plan de desvío? El plan de desvío va a empezar a partir de las 14 horas. El partido empieza a las 20 horas. Entonces, ya desde las 14 horas vamos a tener personal de tránsito establecido en los puntos para que aquellos que quieran venir con tranquilidad lo puedan hacer desde tempranas horas. Gracias, General. General, así es, Nicolás. Son cerca de 1.900 agentes policiales que van a custodiar la seguridad de este importante evento deportivo que va a ocurrir dentro de unas horas aquí en el Estadio Monumental de Aten. Si tenemos alguna pregunta en estudio o si no estamos fácil contigo, Nicolás. No, solamente respaldar lo que ha señalado, Martín. Gracias, efectivamente, en el sentido de que esto es una fiesta deportiva. Entiéndalo bien, hinchas, por favor. Este estadio se construyó en una zona residencial sin los accesos y salidas que se requerían y más bien ahora se está trabajando en esa línea de evitar la violencia, que todos convivan en paz, el deporte y también, bueno, obviamente los vecinos. Gracias a Martín Lino por ese reporte.